hubo desestabilización, incluso descenso, o sea, tenemos delante nuestro al mismo personaje que cuando esta pandemia se disparó hasta en un 2.200% a partir del 8 de marzo, negaba la gravedad del asunto. A mí lo que me parece increíble, Cristina, es que aún a día de hoy en televisiones como, evidentemente, la televisión espantosa, en radiotelevisión espantosa, le llaman a este tío doctor cuando no tiene ningún tipo de doctorado ni tampoco tiene ningún tipo de MIR. Es decir, esta persona no es ni doctor ni médico, no es nada. Es un ser que está ahí puesto por desgracia y que efectivamente lo único que hace es enviar mentiras e información falsa desde el más puro inicio de la pandemia. No es de ahora, es de siempre este tío. A mí lo que me parece increíble, Cristina, es que efectivamente volvamos a estar gobernados por las mismas personas y que a diferencia de otros países, aquí nadie, nadie ha dimitido. Sánchez hace unos meses, no muchos, hace unos meses decía que no teníamos a tener miedo a los rebrotes, que saliéramos a la calle, que no iba a pasar nada, que estaba todo controlado. Una vez más volvemos a aplicar el estado de alarma, que no deja de ser un instrumento para coartar las libertades y un instrumento excepcional que el gobierno está, digamos, poniéndolo como si fuera una normalidad. No, esta alarma es algo excepcional. Es evidente que esto no es un instrumento que se tenga que hacer normal, no, es algo anormal. En segundo lugar quiero recordar a la gente, quiero recordar a la audiencia que efectivamente estamos de nuevo instaurando un estado de alarma cuando el anterior estado de alarma se usó para, uno, controlar la disidencia. Decían claramente que estaban controlando, como nos decía el Guardia Civil aquel, el cabo de la Guardia Civil, como nos decía que estaban controlando las redes sociales, las críticas. También se usó ese estado de alarma para controlar las manifestaciones, como ya todo el mundo lo sabe. Se usó también el anterior estado de alarma, bueno, pues para contratar a dedo, a diestra y siniestra. No olvidemos, pues todos los contratos a dedo que se hicieron a raíz de ese estado de alarma por parte de este gobierno, el mayor gobierno de la historia, tanto en número de ministerios como también en cargos públicos puestos a dedo. Tampoco podemos olvidar que el anterior estado de alarma se usó para meter a Pablo Iglesias en el CNI. Es decir, mientras todo el mundo estaba pendiente del coronavirus, Pedro Sánchez metía a Pablo Iglesias en el CNI. También no podemos olvidar que el anterior estado de alarma se usó para hacer chanchullo con empresas de mascarilla sobre todo y de empresas que distribuían material sanitario que tampoco ni se publicaban en el BOE, no se publicaba su mijilo en el BOE. ¿Por qué? Porque eran chanchullos altos y claros, eran chanchullos evidentes que el gobierno de España está haciendo con esas empresas. El anterior estado de alarma también se usó para hacer propaganda socialcomunista, propaganda de medidas sociales, que si os vamos a dar ERTE, que si os vamos a dar no sé qué, no sé cuánto, que al final muchos esos ERTE a día de hoy están sin cobrar. A día de hoy el Estado no ha pagado esos ERTE. Propaganda mentirosa socialcomunista. Eso es lo que hicieron el gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez con el anterior estado de alarma. Y también lo que hicieron fue hacer que más de 100.000 empresas tuvieran que cerrar, tuvieran que ir a pique, más de 100.000 empresas y que actualmente tengamos más de 3 millones de parados. Así como también el subir impuestos e incluso el tener que inventar impuestos como el impuesto al plástico, que se inventó hace poco tal y como se enviaba ese documento a Bruselas de los presupuestos, el proyecto de presupuestos, el impuesto al plástico o, por ejemplo, subir el IVA de las mascarillas. El 21% de IVA es el que tenemos actualmente, 21% de IVA, el IVA más caro de toda la Unión Europea, que os deis cuenta, ¿no? Y aquí comprar una mascarilla en España es 7 veces más caro que Portugal. Para eso se va a volver a pasar para esta norma, para hacer chantillos y con telas políticas de ese gobierno socialcomunista.